Hoy vengo a hacer un vídeo, el cual ya he hecho en otras ocasiones, pero siempre que empiezo a ver esta noticia o se hace fomo sobre ella y tal, me apetece volver a recalcarlo, ya que en este canal cada 2x3 estamos subiendo de seguidores y cada vez hay gente nueva, y pues me apetece que ya que es, bueno, sobre la criptomoneda que más hablamos aquí en el canal, que Shiba Inu, pues al menos dejarlo todo prácticamente o todo lo que podamos, claro, ¿no? Os explico un poquito así por encima, y es que cada día salen nuevas noticias sobre que Shiba Inu va a llegar a valer un dólar, va a llegar a valer 10 céntimos, va a llegar a valer barbaridades económicas enormes, cosa que a día de hoy esto es imposible Habrá mucha gente que se me echa encima y me diga, no, pero tío, esto que estás haciendo está mal, ¿no? Pero es que voy a ser sincero, tengo un canal dedicado a momento de ahora, casi todo el total, o sea, el 90 y pico por ciento es dedicado a Shiba Inu a decir las buenas noticias que tenemos sobre Shiba Inu, el por qué creo que Shiba Inu va a subir, dónde va a llegar Shiba Inu, y yo soy una de las primeras personas que quiere que Shiba Inu suba porque tengo un dinero invertido ahí, pero hay que ser sinceros, ¿no? Hay que tener en cuenta que la cripto no tiene por qué explotar y subir un porcentaje enorme, que ahora después veremos cuál es, para poder llegar a estos rangos de precio Antes de seguir con el vídeo, quiero recordarte que tenemos un sorteo activo de 100 USDT para cualquier persona que esté suscrita a este canal, así que si es la primera vez que ves uno de mis vídeos o no tenías ni idea, te animo a que te suscribes y dejes un buen comentario, o en este vídeo, o en alguno de los vídeos de esta semana para poder participar en este gran sorteo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A día de hoy tenemos a Shiba Inu en unos 2.800 puntos, 3.000 puntos aproximadamente por ahí va rondando el precio en estos días, pero llegamos en su momento a esto, que fueron el máximo que hemos tenido, el máximo histórico como estáis viendo, ni en el momento que nos listaron en Binance tuvimos este fuerte crecimiento, si no fijaros dónde llegamos, ¿no? y al fin y al cabo, bueno, pues estamos bastante contentos dónde hemos llegado, dónde estamos, aunque hayamos perdido un 60% y tal pero sí que es verdad que la cripto pues ha ido subiendo muchísimo desde el primer momento, ¿no? Pero bueno, hay gente, ¿no? que lo que te hace es para crear artículos, para crear vídeos en YouTube, para crear cualquier cosa para tener un poco de reconocimiento, o que la gente simplemente vaya detrás de ellos, pues se dicen cosas que no son nada normales es decir, ahora os enseñaré una cuesta de una página de Twitter, en la cual pues nos dicen que Shishiba Inu va a llegar a un dólar y puedes ver los comentarios que hay mucha gente, gente, perdonad, la cual dice, no, no, sí, sí, Shiba Inu va a llegar a un dólar y esto estoy completamente seguro yo, a pesar de que pueda ser que haya gente que vea mis vídeos pensando de, eh, vamos a llegar a un dólar y ahora por culpa de hacer esto, pierda audiencia o pierda cualquier cosa, prefiero avisarlo, prefiero ser sincero y deciros hey chicos, esto puede ser, esto ya no y es que a momento de ahora, para que Shiba Inu llegase a valer un dólar, que cada token nuestro llegase a valer un dólar tiene que subir muchísimo por ciento, la criptomoneda, un porcentaje muy, muy, muy grande y es algo que es imposible a día de hoy, ya que no tenemos dinero suficiente para que esto llegue a pasar, ¿no? y es que ahora vamos a ir un poquito, vamos a adentrarnos en ello, para que tengáis, como digo, eh, bueno, en cuenta todo esto, ¿no? mira, vamos a irnos primero por aquí, a este anuncio, que es de la página de Shiba Inu Reports, de Shiba, bueno, Shib Reports, Shiba Inu y en el cual, fijaros, que tienen 264.000 seguidores, a una auténtica locura y nos han hecho esto, ¿no? que nos han dicho es, bueno, es una pregunta, ¿no? una especie de encuesta dice, ¿crees que Shib puede ir a un dólar? sí, 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 y te pone, pues, que eso, que si crees que sí, que des un me gusta dejes un retweet o comentes y hay mucha gente poniendo que sí, que saben que sí, que esto también luego tenemos, como, está claro, gente que dice, no, no luego otro que dice, no, no, va a 100 dólares auténticas locuras, ¿no? hay gente que incluso piensa que puede llegar la cripto muchísimo más lejos, pensar que yo mismo a momento de ahora tengo, creo que eran alrededor de 750 millones, creo de token de Shiba Inu, o sea, una auténtica locura de cantidad, ya hay mucha gente que tiene mucho más, o imaginaron las ballenas toda la de tokens que tienen, que tienen miles de millones de tokens si Shiba Inu llegase a valer tan solo un dólar, serían multimillonarias y serían las personas más ricas de todo el mundo a momento de ahora, si esto fuese verdad, que llegásemos a un dólar yo, en un futuro, si vendo en el punto este más álgido, en el punto del dólar tendría 750 millones de dólares, no quiero decir que esto no pueda llegar a pasar cuando inviertes en una criptomoneda o en otra o cualquier cosa, pero es que a momento de ahora con el gran crecimiento que ya ha tenido Shiba Inu con todo el capital que tiene dentro y el precio tan bajo que tiene a día de hoy, es imposible que esto llegue a pasar, ¿no? entonces vamos a ver aquí en el vídeo, en este, bueno, en este comunicado que está aquí de febrero, a ver qué es lo que nos dice, ¿no? para que lo tengáis en cuenta y vamos a debatir un poquito nos pone, la criptomoneda Meme Shiba Inu alcanzó su máximo histórico, bueno, ya lo sabemos el día que, bueno, en octubre tuvimos el punto más álgido, el punto más alto, ya lo veremos a ver qué es lo que llega a pasar, ¿no? nos pone, la nombrada como el asesino de Dogecoin lanzada el 1 de agosto de 2020, actualmente tiene un precio de 4.183 puntos, esto fue hace unos días, que realmente estoy bastante bueno, creo que esto es bastante erróneo, ya que me parece que hace bastante tiempo que no llegamos a los 4.000 puntos es más, creo que no llegamos ni a final de año que nos quedamos rozando, o sea, llegamos, si no me equivoco fijaros, por esta época de aquí así que, bueno, realmente los gráficos que nos está diciendo tampoco hay que hacerle mucho caso, ¿no? pero bueno, nos ponen asimismo, CoinGecko tiene una lista de precios como de tanto que coloca de manera efectiva su ROI a un 590.000%, creo que esto era sí, del 2022, o sea, que realmente es de hace es de hace relativamente 10 días, ¿no? entonces nos miramos por aquí abajo ya toda la información aparte de Shiba Inu, todo lo que nos dicen y nos pone Shiba Inu llegará a un dólar, nos ponen existen opiniones divididas respecto a la capacidad de Shiba Inu en llegar a un dólar, sin embargo, la sensación general es que el token no llegará a un dólar en el futuro previsible, para comprender por qué no es factible que la moneda alcance un dólar Finanzas24.com indica que se necesita admirar el suministro máximo de tokens de Shiba Inu, y esto lo hemos hablado en más de una ocasión, si queremos que el token llegue a subir nos hace falta capital nuevo o disminuir el supli, ¿cómo se disminuye el supli? realizando quemas de tokens mandar estos tokens a una cartera en la cual no se pueden volver a retirar, y esos tokens se dan por perdido, de esta manera podríamos llegar a hacer que la cripto llegue a subir, aunque es muy difícil que esto pase, porque eso significa que los desarrolladores perderían ese poder en esas criptos, y o se llevan algo a cambio, o no lo van a hacer nunca es algo lógico, es decir, al final lo único que va a pasar es que, bueno, que pueda llegar alguien con mucho dinero, compre estos tokens, lo destine a la quema, y nos ayude al resto de personas pero esto la verdad que lo veo muy, pero que muy complicado ¿no? entonces nos pone este suministro máximo de fichas de la moneda tiene un límite de un cuatrillón de fichas lo que implica que Shiba Inu acumularía una capitalización, perdonad, de mercado de un cuatrillón de dólares si la ficha llegase a un dólar, es decir, si cada token llega a un dólar, habrían cuatro trillones de dólares, o sea, una auténtica locura, y nos pone, esto es más que el PIB de Estados Unidos, pero no solamente una vez, sino por 20 veces, o sea, auténticas locuras, como decimos, y esto es realmente imposible que en algún momento de la vida llegue a pasar, ¿no? es decir, nunca es verdad, hay que decir, nunca, digas nunca esto es un dicho, pero sí que podemos ver que a momento de ahora esto es imposible en un futuro, cuando se imprima más dinero cuando pase cualquier historia, cuando a lo mejor desaparezcan la mitad de tokens y al final Shiba Inu haya aguantado y siga pues quién sabe, a lo mejor todo el capital se empieza a distribuir de alguna manera y va todo a Shiba Inu a lo mejor con el tiempo ya se ha quemado bastante supli, podemos hacer que este token llegue a valer esta cantidad, pero a momento de ahora tenemos que decir que esto no es factible y no quiero que os engañen, porque habrá mucha gente que os diga, vamos a llegar a un dólar, invierte aquí invierte en esta página a través de mi enlace haz cualquier historia y vas a llegar a mucho dinero cuando realmente esto no es así y quiero que lo tengáis en cuenta, porque no me gusta que luego haya gente que caiga en estafas o les pase cualquier problema, ¿no? porque al fin y al cabo, bueno, todas las personas que estamos en YouTube o todas las personas que tienen cierta influencia en redes sociales y tal, pues somos los que debemos informar sobre todo esto, ya sea de este token, ya sea de cualquier otro token, porque al fin y al cabo bueno, puede llegar una persona de nueva porque ha visto el vídeo o la información de X persona que no tiene ni idea y al final invierte estando engañado o desconfiado entonces a momento de ahora me gustaría también mandar desde aquí un mensaje a la gente que en algún momento de todos los vídeos que estoy haciendo de Shiba Inu y tal que han dicho que soy un pendehumos por dar las noticias, por cualquier cosa quiero deciros que todos mis vídeos están basados en las noticias diarias que hay de Shiba Inu en ningún momento os digo ¡Ey! invierte en Shiba Inu porque vamos a ganar un montón de dinero es más, yo mismo no gano nada porque tú que estás viendo este vídeo inviertas en Shiba Inu no tengo ni enlaces de referidos o ni nada de esto bueno, tienes en la descripción me parece que el enlace de Binance por si te lo quieres descargar pero me parece que de toda la gente que hay en el canal como no lo promociono creo que hay, si no me equivoco 4 o 5 personas registradas en Binance o sea, no gano nada con ello y si os digo todo esto de que bueno, en algún momento si mirar, Shiba Inu ha caído de precio ha ganado mirar este buen momento para entrar para salir, para cualquier cosa es porque me gusta crear este contenido y aparte de lo que yo hago pues me gusta replicarlo para que otras personas pues bueno, tengáis esta idea por si queréis aprovecharla para cualquier cosa vuestra pues ya pues ahí tenéis un punto a favor, ¿no? y es como lo que digo tú pones en internet Shiba Inu a un dólar y te vas a encontrar mucha gente diciendo que sí, que va a llegar que en un futuro va a pasar algo y mágicamente, perdonad vamos a llegar y esto pues desgraciadamente no es así ya hay mucha gente que se queda invirtiendo en el token y al final pues pierde bastante dinero ¿no? porque es como en el punto álgido también tengo que decir que aquí no puedo hablar mucho porque hice una mala inversión en Shiba Inu pero bueno, pero hay gente en la cual ha invertido en el punto más alto aquí en los 8000 puntos sabéis que o sea tiene que haber una persona ha tenido que comprar en el último número de aquí y ya no ha tenido a quien vendérselo y ahora mismo está perdiendo el 60% de su capital y es lo que a mucha gente le pasa hay muchas personas que se toman las inversiones de una manera diferente a como tiene que ser mira que es sencillo de explicar pero realmente la mente humana no funciona así todos sabemos que para ganar dinero en las inversiones tienes que comprar a un precio barato y vender a un precio caro el problema de todo esto es que cuando está cayendo una cripto o un mercado o algo nadie quiere comprar porque tienes miedo de decir voy a comprar y el precio va a seguir bajando en cambio cuando eso es al revés el precio no para de subir la gente empieza a comprar porque dice ey esto se está disparando yo quiero cuando realmente no es decir para cuando se está disparando tú ya tienes que estar ganando dinero no tiene que ser el momento en el que entras y luego esperar a ver qué pasa es como aquí en los gráficos aquí un buen momento de entrar es aquí abajo para verte llevado toda esta gráfica luego ya si compras aquí arriba no tiene sentido pero lo bueno de todo esto es que quien estuviese mirando de comprar aquí estaría pensando ojalá llegase algún día a los 3000 puntos 2000 quiero comprar ojalá tal y seguramente a momento de ahora no esté comprando porque diga no no es que está muy bajo yo creo que Shiba Inu se va a ir a cero y esto es un gran fallo que tenemos toda la gente que invierte así que nada chicos dicho de todo esto este sería el vídeo que os quería hacer el día de hoy la realidad sobre Shiba Inu a un dólar quería ser sincero con todos vosotros con todos casi los 50.000 personas que me seguís en este canal y bueno pues dejar las cosas claras al menos en este vídeo dicho todo esto chicos espero que os haya gustado el vídeo que dejéis un buen me gusta en próximos vídeos un saludo y hasta luego